Los callos con sus clarines Anuncian la madrugada La pálida luna uraña Se desliza en la cañada El viento abordó el camino Con flores de saco a un coche Las suciérnagas con luz Están bordando la noche ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita que es la sierra! ¡Qué bonitas, qué bonitas Las mujeres de mi tierra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo las quiero yo! ¡Qué bonitas las mujeres De las sierras de mi tierra! En el lejano horizonte Se ve un lucero pequeño Que se quedó rezagado Porque se muere de sueño El río canta y se ríe Con su risa cristalina Y la pálida azucena Para besarlo se inclina ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonita que es la sierra! ¡Qué bonitas, qué bonitas! Las mujeres de mi tierra ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonitas las mujeres De las sierras de mi tierra! ¡Qué bonitas, qué bonitas, qué bonitas, qué bonitas! ¡Qué bonitas, qué bonitas, qué bonitas, qué bonitas! Ya diviso la tranquera Y me muero por llegar Al rancho de la morena Que tanto me hace penar Quien tuviera la fortuna Morenita de mi vida De ser un rayo de luna Para besarte dormida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita que es la sierra! ¡Qué bonitas, qué bonitas! Las mujeres de mi tierra ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo las quiero yo! ¡Qué bonitas, qué bonitas! Las mujeres de las sierras De mi tierra ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!